Un nuevo espacio de moda que se incorpora a las propuestas de Simplemente Corrientes. A ver si les gusta. Con los mejores deseos y augurios de éxitos, felicitamos a Cecilia Rossi Kerin que hace un mes acaba de inaugurar Blair, su emprendimiento de moda con este coquito local en el que exhibe una selección de marcas como Materia, Hanna y Brothers y Trams por solo nombrar algunas en cuanto a colecciones de temporada. Y XT y 4 musas para accesorios de moda. Y como las tendencias son para exhibirlas, aquí le damos una pequeña muestra con esta pasada de Lorena Ledesma que desfila este pantalón de jean de corte chupín de tiro medio en color rojo que se combina con un suéter de hilo de mangas largas con lentejuelitas que se complementa con la gargantilla. El trench de gabardina con capucha y forro animal print se hace indispensable para los días frescos. Para una salida más arreglada se imponen prendas con brillo y la pollera mini de lurex dorada se complementa a la perfección con la camisola negra en la que se distinguen algunos detalles como el tajo en la espalda, las tachas en las solapas, además de la cadena dorada con dije de corazón. Para una noche de fiesta, el vestido de payettes plateados con transparencias en el escote es una opción que bien vale la pena, sobre todo cuando se tiene con qué lucirlo. Desde Simplemente Corrientes reiterar nuestros deseos y buenos augurios para Cecilia Rosiquerín, la propietaria de Blair y contarles que el local se encuentra en Irigoyen 1188.